de la Federación Deportiva de la SUAE, para recordar el 26 de julio de 1996, fecha en la que el marchista ecuatoriano marcó el antes y el después del deporte ecuatoriano. Sin lugar a dudas, la primera y única medalla de oro lograda a la fecha por Jefferson Pérez Quesada en los Juegos Olímpicos de Atlanta, aparte de ser el mayor hito deportivo en el país, es una muestra de que los sueños se alcanzan a punta de sacrificio, compromiso y humildad, sin importar las limitaciones. Bajo esta hazaña de la voluntad de un azuayo, celebramos el Día del Deporte Ecuatoriano y lo hacemos convencidos de que el azuayo, por resultados internacionales, es con merecimiento la capital deportiva del Ecuador. Para muestra están los 13 cuencanos de 38 compatriotas que nos representarán en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, un 34%, es decir, el mayor porcentaje entre las 24 provincias. Además, contamos con el atleta Darwin Castro, quien actora en los Juegos Paralímpicos 2016. Con este marco, la mañana de este martes, el personal administrativo y técnico de la Federación Deportiva de la SUAI, sumado a deportistas de varias disciplinas y niños y jóvenes de las colonias vacacionales, estamos unidos en el Parque de la Madre para recordar y reconocer a un símbolo viviente. Ya han pasado 20 años de la gesta histórica de Jefferson, pero sigue latente entre todos los que sentimos el deporte como parte de nuestras vidas y entre los que luchamos para que la niñez y juventud de la provincia vea el deporte como la mejor alternativa para una vida sana, teniendo desde luego a ejemplos de lucha y perseverancia como Jefferson, que desafió al mundo y al olimpismo con su mentalidad ganadora a prueba de todo. Muchas gracias. Gracias.